en el departamento del Progreso, donde también un motorista falleció después de ser impactado por el conductor de un vehículo. A la altura del kilómetro 69 en la ruta al Atlántico, jurisdicción de Huastatoya, El Progreso, un automovilista envisió a un motorista. Tras el incidente, el conductor responsable se dio a la fuga. En el pavimento quedó tendido el cuerpo sin vida del motociclista, identificado como Elmer Antulio Sánchez Orellana, de 22 años. Socorristas acudieron al lugar, pero nada pudieron hacer por la víctima, por lo que requirieron la presencia de autoridades correspondientes. Agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público realizaron las tareas de rigor en el área acordonada.